La vacunación contra COVID-19 que se está llevando a cabo en adultos mayores en Sonora es una prioridad y en estos momentos se deben observar no solo los protocolos sanitarios sino establecer medidas para mitigar las altas temperaturas, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al participar en un encuentro con directivos del Tecnológico de Monterrey en el que la institución ofreció sus instalaciones como punto adicional para la aplicación del biológico. En atención a las medidas sanitarias por la pandemia, la gobernadora Pavlovich participó en una reunión virtual donde conoció el proyecto del Tecnológico de Monterrey para funcionar como punto de vacunación, además de protocolos en instalaciones de esa universidad. Para mí la vacunación en este momento es lo más importante y sobre todo cuidar la vacunación de esos adultos mayores y no adultos mayores también, porque aquí aguantar una temperatura de 45 grados bajo el sol, aunque no seas adulto mayor, pues te pega, ¿no? Entonces tenemos que cuidar muchísimo pues el hacerlo y el hacerlo lo mejor posible y las mejores condiciones para todos aquellos que se vacunen, en este caso primero adultos mayores. La mandataria estatal agradeció el respaldo ofrecido por el Tecnológico de Monterrey para apoyar a las autoridades en esta jornada de vacunación y comentó que el esquema de aplicación del biológico en automóviles en el Estadio Sonora y en la Universidad de Sonora ha mostrado su efectividad, para lo cual el personal de salud se capacitó en Arizona. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.